Ay, sí, sí, soy Andreina Longoria, de Así es la Nota, ¿cómo estás? Hola, Andreina, muy bien, gracias a Dios, aquí, este, pues, en Pueblita la Bella, aquí, este. Ay, qué maravilloso. Sí, estuvimos ayer trabajando en Veracruz, por eso estamos aquí en Pueblita hoy, descansando. Ya mañana seguimos nuestra ruta, vamos para Houston, Atlanta y Alabama. No, bueno, muchacho, qué cosa. No, gracias a Dios, hay mucho trabajo, gracias a Diosita, hay trabajo. Qué bueno, eso me da muchísimo gusto, estuve leyendo de ti, y, bueno, se han estado mandando la información y leyéndote y publicando tus temas, claro, por supuesto. Muchas gracias, muchas gracias, Andreina. Y leí una entrevista donde dices, hablas de tu música y que sirve, pues, para las cumbias, así, como cuando estás hasta haciendo el quehacer, dije, bueno, yo me voy a poner a lavar. Bueno, qué cosa del muchacho, me encanta, pues, gusto en conocerte. Igualmente, igualmente. Y platicar sobre tu música, sé que, pues, estás lanzando un EP con seis temas, covers, ¿verdad? Son covers, a ver, platicame. Son siete, son siete temas, este, covers. Ok. Lo que pasa es que mi público siempre me ha estado pidiendo, oye, sí, ¿cuándo vas a lanzar un álbum navideño? Queremos escucharte con temas de Navidad, y, pues, yo pienso que todo llega a su tiempo, y este año fue el tiempo perfecto para lanzar este álbum. Maravilloso. Son covers. ¿Por qué escogiste covers en esta ocasión? Mira, este, son temas, son temas clásicos, como Navidad sin ti, es un clásico bien conocido, todo el mundo que no conoce Navidad sin ti, ¿verdad? O sea, fue un reto muy difícil, como lo he estado mencionando, fue muy difícil porque la gente puede decir, oye, dañaste el tema, oye, este, no me gustó, pero gracias a Dios, lanzamos Navidad sin ti, y la gente quedó encantadísima. Yo, o sea, no he recibido malos comentarios, todos son positivos, y eso es lo que me agrada a mí, o sea, porque fueron tres meses de trabajo que me puse ahí, son siete canciones, pero fueron tres meses, imagínate. Sí, y gracias a Dios, pues, siempre me gusta hacer las cosas muy bien, y me gusta hacer, darle todo lo que yo, todo de mí, a las canciones, me gusta ponerle todo el sentimiento, cualquier detallito que sea insignificativo, pero sin, o sea, al poner el detallito, cambia la canción, y esos detalles son los que importan mucho, que salgan bien el trabajo, ¿verdad? Y lo estoy viendo ahorita con la canción Navidad sin ti, les encantó, mañana van a poder escuchar todo el álbum, son canciones muy bonitas, son éxitos ya, pero ahorita lo hicimos en versión cumbia, muy guapachosas para bailar, para escuchar este día, en esta escena que ya viene, pues, en Navidad. Los cumbiancicos. Cumbiancicos, sí. Así es. Bueno, hiciste un tema con Alex Sintek, ¿qué tal? Ah, sí, es mi gran amigo ahorita ya, de hecho, ayer estábamos platicando con Alex Sintek, y me felicitó, dice, oye, gracias por la invitación, le dije, no, hermano, gracias a ti, gracias a ti por la invitación, por aceptar esta invitación, de verdad, lo admiro muchísimo, estamos muy buenos amigos, ya lo admiro demasiado, de hecho, su música yo la he escuchado desde hace, o sea, Alex Sintek es un maestro, yo le digo maestro, y de hecho, ayer estábamos en comunicación, y me dicen, no, quedó muy bien la canción, le dije, sí, hermano, quedó, se le va con tu voz, y fue un reto muy, muy bueno, porque la canción ahorita tiene casi 200 millones de reproducciones, la versión original mía, pero ahorita el tema, pues ya llegamos casi para dos millones, y va caminando muy bien, gracias a Dios a la gente, le está gustando, ayer tocamos en Veracruz, y nos despidieron dos veces la versión de Alex Sintek. Muy bueno. Ah, tócame la de Alex Sintek, por otra vez, otra vez, todo el público, sí, otra vez. Gracias a Dios, nos fue muy bien, nos está yendo muy bien con esa canción, y pues, escogí al artista perfecto, yo sé que hay muchos artistas muy buenos, pero pues, esta canción le quedó muy bien a Alex Sintek. Parte de lo que leí de ti, es que, bueno, estás en Puebla, eres de Puebla, el trabajo que costó irte, inclusive, leí que de indocumentado, ¿cierto? Correcto. ¿Cómo lograr, porque es algo bien difícil, si a veces con papeles es difícil vivir en el país americano, pues ahora resulta como si fuiste tú, y lograr lo que has logrado, Alex Sintek, ¿con qué te topas? Pues mira, no fue muy fácil, la verdad, fue muy difícil, porque como lo mencionaste, cruzar por la frontera, la verdad, fueron cuatro días en ese año, fue el 99, era más fácil cruzar, o sea, ahorita se tardan meses, semanas, cruzar, y a veces no cruzas, porque yo tengo muchos amigos que no van a cruzar, y ese momento fue fácil, y estar en Estados Unidos, la vida es difícil, difícil, porque ya tienes que pagar renta, si no pagas renta. Claro, sí, es difícil la vida ya, y luego entonces, ¿cómo lograr que sobresalí en la música? Pues mira, como te mencioné, no es nada fácil, pero yo siempre, mi sueño era perseguir, o sea, siempre estuve perseguiendo, del trabajo vivo al estudio, del estudio al trabajo, del trabajo al estudio, o sea, nunca paraba, y dormía como cuatro o tres horas todos los días. Gracias. Tengo más de, tengo 18 años en la música, y pues nunca he dejado de trabajar, siempre he estado en la música, y como pues mencionas, no nada fácil, porque del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y hasta que pues he lanzado muchos temas inéditos, y pues gracias a Dios, este tema de dónde estarás fue lo que me ayudó a sobresalir, y pues representar, ser escuchado en toda la República Mexicana, y en Estados Unidos también. Eso era lo que me refería, el que te hayan escuchado y hayan volteado a verte, ¿no? Y que este es donde estás ahorita y platicando. ¿Con quién más te gustaría hacer una colaboración? Pues mira, hay muchos artistas, este, que me encantarían, porque yo admiro a todos los artistas, porque también estamos en lo mismo, y, pero hay mucho, hay un artista que me encantaría colaborar, pues ahorita, te voy a decir uno que me gusta de los, de, que ya tiene mucho tiempo, o sea, que son personas artistas, y uno de los nuevos. De los nuevos me gustaría, este, está a Cristian Nodal, me encanta su música de Cristian Nodal, es un gran artista. Ahora de los talentos que ya tienen mucho tiempo, a mí me encanta mucho, este, el Buki también me encanta su música, también los Temerarios me encantan, porque son música romántica que me gusta hacer, eh, pero el Buki también me encanta muchísimo, Marco Antón Sol y su música, es, me encanta, o sea, por eso también canta Navidad Cindy, porque me encanta su música de él, y, pues, con él, o, y, o con los nuevos talentos también, Cristian Nodal, o Petro Pluma, pero es otro género ahí, diferente, pero, o sea, yo estoy abierto a todo, a todos los géneros, yo no soy una persona que se cierra, yo siempre digo, mientras sea música, la música es universal, y aquí compartimos por todo. Pues a lo mejor Santo Clos te lo trae, y te cumple tu sueño. Trabajando, se va a lograr, se puede lograr, o sea, todo trabajando, se logra todas las cosas, yo siempre he dicho que persevera alcanza. Es correcto, pues muy, que pases muy feliz Navidad, y que sigan esos conciertos y esa gira. Bendiciones. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias de corazón, y espero que nos vemos muy pronto.